Va sacando a Buto, le pegó para Canovio Contra la Tribuna de Medellín, está atacando otra vez Peñarol, se lo aseguró Quiere enganchar hacia adentro, enganchó y escapó Corre Canovio con Valdome de Vino para el Canario Va buscando Álvaro Martínez, saltó para el moto a Walter Gergano Dispara sobre el sector derecho para que vaya aquí a Regral Recesionó con el pecho, remonta el campo de Juguay Donde está la regla de Vino para Severini Y Cepalini para el Nacho de la Quintana Busca gracia de fondo para la Quintana, me diga venido Para la Quintana Almeida Almeida que quita, y le va sacando el toro Y el toro para que la tenga Monseglio Que corre con Valdome de Vino, que arranca solo el sector izquierdo Allá va Monseglio, lo marca sacando Menose Lo marca sacando Menose Derivo para Guirregaray, 0 a 0 28 minutos y medio de este primer tiempo Vino para Álvaro Martínez Entregó para Cepalini, Cepalini para el Vaco Se va quedando con ella, allá va Guirregaray Le mandó para Quintana, me diga peligro, se va a la Quintana Busca gracia de fondo, sacó el centro, marca Sacando el puma y Cepalini le pega Y a ver qué hace Cepalini, logró tocar para Guirregaray Piso el área, va la Quintana, peligro Va la Quintana, peligro, sacó el centro, Marichal que la saca todas a esta altura Va la Quintana Penal, 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 penal Penal, 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 dijo Leoban González Penal, 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 dijo Leoban González Penal, penal para Peñarol Penal de Almeida contra la Quintana En un rebote enganchó hacia afuera Lo terminó tocando y marca el penal Para Peñarol a los 29 minutos del primer tiempo Penal para el Carbonero Lo único que me queda como duda Es la posición de la Quintana cuando recupera el último balón El tema es que justamente Almeida Es el que se le escapa y la termina jugando para atrás En ese momento, en el que acaban de mostrar Después no tengo duda que hay toque abajo No tengo duda que hay penal Pero solo quiero ver la posición de la Quintana Al momento de recuperar el último balón Qué penal inútil, ¿no? Porque pierde la pelota, se duerme Después es un penal totalmente tonto Ya no puede... Se veía venir esto, ¿no? Se lo venía anunciando Peñarol quería jugar de gol Nacional, toca y toca y toca Pero bueno, es el método, repeto Y hay penal para Peñarol Y hay penal para Peñarol Lo marcó Liudán González 30 minutos de este primer tiempo Dialoga Liudán González con Roche Está Carvallo, está el toro Diego Rodríguez También en la incidencia Penal para Peñarol Arco ¿Dónde está el grueso de la gente? ¿Dónde está la barrancera? Penal que va a tomar Cepelini Que va a tomar carrera 30 minutos y medio Penal que marcó Liudán González Toma larga carrera Cepelini Que va a rematar de pierna derecha El penal para Peñarol Penal para Almanja Algo más de 35.000 almas Le va a pegar Cepelini Que toma larga carrera Le va a pegar Cepelini Que toma larga carrera Atención con esto Se preparan las gargantas 31 minutos ya tenemos Penal para Peñarol Se mueve Roche en el arco Va a rematar Cepelini Se preparan las gargantas Se preparan las gargantas Allá va Cepelini Gol 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 De Peñarol Cepelini Gol de Peñarol Cepelini Se preparan las gargantas Y las gargantas se llenan Con el grito sagrado Que revienta en cada rincón del país Que revienta en cada rincón carbonero Que revienta con abrazos que van al cielo Lo remató abajo contra el caño zurdo Se tiró ahí Roche no llegó Y la pelota muere al fondo del arco Para abrir la cuenta en el estadio campeón del siglo Que se rompen 75 mil pedazos En un estruendo En un estruendo de gol Vas a ganar Peñarol De tiro penal Cepelini Que lo remató con clase Que lo remató con jerarquía Que la puso abajo Está ganando Peñarol Fútbol azul y sombra Llegando a todo el país y el mundo Se sabía que la Quintana lo iba a quebrar Almeida Y se sabe que Cepelini le pega bien en los penales Creo que Ro uno solo Definió muy bien Gana Peñarol 1 a 0 Ya estaba llegando Peñarol Al arco con mucha facilidad Y rematando mucho Se disolvió como un terrón de azúcar Cuando lo agarra la humedad por abajo Nacional Que es totalmente intrascendente Método repeto La misma receta de aquellos partidos clásicos Que poco valían quizás en el verano Que no había tenido consecuencias Era una receta que no le dudaba Más allá del mano a mano Del 1 a 1 Pero poca definición En aquel momento de la Quintana En esta oportunidad y en la oficial La cosa fue diferente Otra vez encontraron las caras Otra vez la Quintana Almeida Aparecían por ese sector Y otra vez la Quintana Volvió a lastimar a Almeida Al penal cobrado Zeppeline y el balón Abajo con la derecha Bien contra el palo Nada pudo hacer Rochette Y a los 31 minutos de juego Peñarol se pone arriba En el Clásico 1 a 0 Las 30 Y esta